¿Qué tal amigos de Funtor? Hoy para explicarles las configuraciones preterminadas de Avada Si entran dentro de Avada, opciones del tema, van a ver una gran cantidad de opciones Tener en cuenta una cosa, cuando ustedes instalan un tema profesional, generalmente tienen sus propias configuraciones Es decir, que no van a tener que ir a apariencia, personalizar, sino que van a Avada, en este caso, opciones del tema Desde aquí, o bien, apariencia, opciones del tema, es lo mismo Bueno, vemos que tenemos un menú larguísimo, no voy a explicar todo porque no alcanzaría un vídeo de 3 horas Así que voy a marcarle los puntos principales para que puedan personalizar la plantilla Bien, lo que yo hice fue instalar la demo, ven que tengo exactamente la misma demo Que tiene Avada en Team Forest Ahora, si quiero empezar a trabajar colores, el diseño, las cabeceras, el logo y todo eso Tengo que venir aquí, a este menú, a Avada, opciones del tema Bien, vamos a empezar por ejemplo por la cabecera La cabecera, acá tenemos 5 opciones de cabecera Perdón, 6 opciones de cabecera Entonces, fijarse que ahora mismo yo tengo este tipo de cabecera Si selecciono y guardo Vamos a ver que me cambia el formato de la cabecera Ahí está Me sale un menú y me sale acá una información de contacto Bien, tener en cuenta una cosa, cuando cambian la cabecera Abajo aparecen unas opciones Si eligen en este caso, este tipo de cabecera que tienen las redes sociales Aquí me dice contenido de la cabecera 1 Que viene a ser, vamos a verlo así Contenido de la cabecera 1 y 2 Elegimos que es lo que queremos que muestre esa cabecera Y si por ejemplo, aquí yo pongo que quiero que me muestre las enlaces sociales Lo que voy a hacer, lo que voy a tener que hacer es definir dentro de enlaces sociales Que está, perdón, pero el menú está en largo, acá En iconos sociales Definir las diferentes redes con las que voy a trabajar Para que puedan aparecer los enlaces Eso respecto a la cabecera y el diseño Tenemos una opción predeterminada que dice Posición del slider, arriba o abajo de la cabecera Realmente es muy raro que una web tenga el slider Arriba de la cabecera Así que lo vamos a dejar acá, como dice, abajo Imagen de fondo del encabezado Si queremos que nuestro encabezado en vez de ser blanco Que tenga un fondo, se lo subiría aquí Estilo del encabezado Bueno, en este caso lo que puedo hacer es agregarle un relleno o un padding Si la cabecera es ancho 100% El color de fondo, el color de borde El color de la cabecera superior Que viene a ser este que figura aquí Tamaño de la fuente Bueno, una serie de cuestiones Para personalizarlo a gusto Y cabecera fija La cabecera fija es la configuración de Fíjense que el menú aquí está así Y cuando empiezo a bajar me acompaña Esa es la cabecera fija Vale, lo que puedo hacer es Puedo bien desactivarla O, bueno, personalizarla un poquito Cambiar colores Cambiar solo el menú Menú más logo Bueno, como lo quieran poner ustedes Siguiente paso es el logo Me permite la alineación del logo Izquierda, centro o derecha Y me dice márgenes del logo Bueno, puedo trabajar con los píxeles Es decir, si en algún momento ven que el logo lo quieren más a la derecha Más a la izquierda Bueno, más arriba o más abajo Lo que hacen es trabajar con los márgenes del logo Logo por defecto Logo para pantalla retina Tiene que ser un logo del doble de tamaño Que suben aquí Logo para cabecera fija ¿Qué funcionalidad tiene esto? Bueno, puedo hacer que cuando el usuario Hace scroll hacia abajo Me aparezca otro logo diferente a este O más pequeño O otro color Pero bueno, en todo caso Si lo dejan vacío Funciona de todos modos Y logo para móvil Si entran desde un dispositivo móvil El logo se vea diferente Bien Favicon Favicon Ya saben que el favicon Es el icono que tienen en la pestaña Aquí donde estoy marcando con el mouse De 16 por 16 También pueden subir un favicon Para dispositivos iPhone Y para iPad o Apple Seguimos Barra de título de página Vale La barra de título de página Es lo que se muestra Voy a ir a cualquiera de las páginas Y esto es la barra de título de página Puede ser que no les convenza O no les guste Entonces lo que puedo hacer es Ocultarlo directamente Si lo oculto Y esa barra ya no se va a mostrar En ninguna de las páginas O también hay opciones De solo contenido Barra y contenido Bueno Recordar que estas configuraciones Son globales Es decir que aplican A todas las páginas Luego En cada página Ustedes pueden quitar Esa opción Ruta de navegación Si La ruta de navegación Es esto Que figura aquí También lo pueden Activar o desactivar O lo que quieran Ninguno O una caja de búsqueda Vale El tipo de separador El tamaño de la fuente El color Y todo Todas esas opciones Vale La barra deslizante O como dice acá Sliding bar Es Esto Es para poner Algún tipo de contenido Por decirlo de alguna manera Oculto Pero que si el usuario Clica Aparece aquí Bien Esto lo puedes habilitar Desde aquí Directamente O bien Deshabilitarlo Únicamente para dispositivos móviles O Cualquier tipo de dispositivo Que no sea Ordenadores de mesa Colores Y otras cuestiones Lo tienen aquí Y para aplicar contenido Dentro de ese sliding bar Lo que van a hacer es Si me voy a Apariencia Widgets Apariencia Widgets Tengo aquí Fíjense que dice Sliding bar Widget 1 2 3 y 4 Es decir Cualquier cosa que yo vuelque aquí Va a aparecer Ahí adentro Vamos a probarlo Por ejemplo Voy a volcar Un calendario En el sliding bar Guardo Voy a actualizar Avada Ahora voy a actualizar La página Y cuando vengo acá Tengo un calendario Es decir Todo lo que vuelque En estos widgets Va a aparecer En el sliding bar Seguimos con las opciones Del tema Pie de página Bien El pie de página Dice Pie de página Widgets On Off Y cuantas columnas Quiero tener En este caso Si me voy abajo De todo El pie de página Tengo 1, 2, 3 y 4 Columnas Si Si quisiera tener 3 Lo único que hago Es modificar Puedo subir O bajar El contenido de columnas Y Si quiero aplicar Widgets Dentro del pie de página Igual que como En el sliding bar Lo que hago es Voy a apariencia Widgets Y acá tengo Footer 1, 2, 3 y 4 Vamos a eliminar Que ahí había Algo que no me gustaba Bien ¿Qué más tenemos? Barras laterales ¿Si? Las barras laterales Son Si me voy Al apartado Blog Vamos a ir al blog Voy a cerrar El sliding bar Voy a ir a Blog medium Por ejemplo Bien Estas son Las barras laterales ¿Si? Todo el contenido Que quiera aplicar En la barra lateral Lo voy a gestionar Desde Apariencia Widgets Y acá tengo Blog sidebar Todos estos widgets Son los que voy aplicando A la barra lateral Bien Me permite opciones Como cambiar el color De fondo de la barra Algunas opciones El tamaño de la letra El color de los encabezados Respecto A las páginas Se dice Activar la barra lateral Global para las páginas Es decir Que si quiero Que en mis páginas También aparezca La barra lateral Lo voy a poner en on Y si no Off Tipografías Voy a saltar fondo Porque no quiero Que utilicen fondos Los fondos Siempre son lisos No quiero que utilicen Al menos Lo único que pueden hacer Es cambiar el color de fondo Cuidado con los colores Que utilicen Siempre es mejor La lectura en un fondo blanco Con letras negras O grises Más bien oscuras No utilizar imágenes de fondo Porque ya no se utiliza En diseño web Las imágenes de fondo A menos que sea una imagen Muy sutil Que no distraiga mucho La visión del usuario Pero Intentar No utilizar imágenes de fondo Bien Tipografía Tipografía del cuerpo Es decir Todo lo que escriba En este caso Fíjense que la letra Por ahí resulta Un poco pequeña Entonces Lo que voy a hacer es Font side Le voy a poner 17 Salvo Y Tendríamos Ahí tenemos la letra Más grande Perfecto Bien Colores de los enlaces También Todo lo que sean Textos enlazados Le puedo dar un color Tipografía De los encabezados El H1 El H2 Acuérdense que son Muy importantes Para el SEO Si me voy Por ejemplo A cualquiera De las páginas Me voy a ir a Vamos a ir acá A donde fui antes A Work Office Esto es el H1 Si queremos que sea Más grande Lo que hacemos es Subimos acá El font side Y tenemos también Tipos de letra Acá tenemos Una gran cantidad De tipos de letra Porque Utiliza Google Fonts H2 H3 H4 H5 Y H6 Fuentes personalizadas Si tienen que cargar Alguna fuente Que no esté Dentro del listado Una fuente Externa Generada por ustedes Bueno Tendrían que subir Los archivos aquí Sinceramente No se los recomiendo Pero bueno Muchas veces pasa Que quieren una letra En particular Y necesitan Recurrir a esto Vale Barra de título de página En el blog Si o no Acuérdense Que la barra Del título de página Dijimos que era esto Perfecto Y bueno Diseño de blog Si es una cuadrícula Mediano Grande Alternativo Fíjense Yo trabajo mucho Con las demos Es decir Acá tengo Grid Timeline Block Large Medium Alternative Full Estas opciones Son las que figuran aquí Cuadrícula Está bien que está traducido Porque yo Apliqué las traducciones Pero básicamente En las demos Si pongo por ejemplo Grid Blog Grid Me va a mostrar El formato Grid De blog Entonces bueno Lo único que tengo que hacer es El grid Desde la cuadrícula Seleccionar aquí Como quiero que muestre Mi blog Ok Configuraciones Acerca de la entrada Individual Ancho de página 100% Si o no Imagen destacada Si o no Mostrar página anterior Y página siguiente Título de la entrada Caja de información Del autor Es decir Son todas configuraciones Que afectan A lo que es Una entrada Es decir Ahora yo Voy a entrar aquí A esta noticia Y Me pregunta Si quiero la imagen De cabecera Y si quiero Mostrar la foto De autor Bueno Las redes sociales Artículos relacionados Todo eso Lo gestiono Desde aquí Por ejemplo Vamos a hacer un ejemplo Autor Lo voy a ocultar Y voy a ocultar Siguiente y anterior Estas dos opciones De momento Las tengo Ya cuando actualice Si Oculte El autor Y oculte El siguiente y el anterior Que estaba aquí arriba Bien Porfolio El porfolio Acordarse Si voy a la demo Es para generar Este tipo de contenidos Si El porfolio Generalmente Se utiliza Para presentar proyectos Por ejemplo Una agencia de marketing Lo que hace es Genera categorías Diferentes categorías Diseño web SEO E-mail marketing Facebook ads O lo que sea Y Ahí dentro Va presentando Los diferentes proyectos Y con una descripción Y con una descripción De los mismos Si Hago aquí En el enlace Tengo Esto es como Presentaría un proyecto Lo que defino acá Es el porfolio General Que viene a ser Cuando voy a Porfolio Grid La configuración General Que me va a mostrar Todas Todos los proyectos Definiría aquí Como quiero que se muestre Dos columnas Tres columnas Cuatro columnas Bueno Y Como quiero que se muestre El proyecto De forma individual Si Es decir Como quiero que se muestre Una vez que entro aquí Perdón Esto no El enlace Una vez que entro Como quiero que Sea presentado El proyecto Puedo Ocultar cosas Acá dice Imagen destacada Primera línea destacada Foto destacada Siguiente anterior Bueno Autor Si o no Todo lo que Opciones de configuración Les digo No voy a hacer Todas las opciones Porque son muchísimas Pero quiero que Medianamente Entiendan Como funciona Bada Y cuáles son Las opciones Más básicas Para que puedan trabajar Vale Medios sociales Ya lo vimos Para implementar Las redes sociales Y voy a ir A la parte De formulario De contacto Si se fijan Vamos a ver Bueno No tengo página De contacto Muy bien En la demo No hay página De contacto Perfecto Si Si Tiene que haber Por aquí Vamos a ver Contact page Ahí la vi Ahí la vi Seguramente Ustedes la estaban Viendo Y nadie me avisó Vale Contact page Contact page Tengo un mapa Donde puedo Donde puedo elegir Diferentes Locaciones Y un formulario De contacto Pues muy bien Para configurar esto Lo que hago es El email Ustedes Para que ese formulario Les llegue Si Si quieren utilizar Un captcha Bueno Sigan los docs Aquí Que les explica Cómo utilizar el captcha Un mapa de google Donde Lo que hago es Fíjense que En este mapa Hay tres ubicaciones Por eso lo que hace es Primera ubicación Barra Segunda ubicación Barra Tercer ubicación Es decir Que lo que van a hacer Si quieren poner Una dirección exacta Lo que van a hacer Es poner Por ejemplo Grande gracia Yo estoy en Barcelona Señores 71 Coma Barcelona Barcelona B mayúscula Con B alta Como dicen aquí Barcelona Si Ahí Lo que defino Es la dirección Y lo que haría es Poner Otra barra Si quiero poner Otra ubicación Acá tienen Si El tipo de mapa Satélite Híbrido Terreno O mapa de carretera Que es el normal Dimensiones del mapa De Google 100% Siempre que abarque el ancho Y después pueden Si les parece Que está muy alto Si pueden definir Acá Achicarlo un poquito El margen superior El nivel de acercamiento Del mapa Es decir Si consideran Que el mapa Tendría que tener Un zoom más próximo Bueno Lo que hago es Le doy Mayor zoom Dirección del pin On Off Es decir Que me muestre La ubicación Y luego En estilo de mapa Acá tienen Estilo personalizado En este caso Lo que hace es Si le doy un color De superposición Ven que está verde Como verdoso Bueno Eso lo definen acá El infobox También Lo puedo personalizar Lo que hacen Acá es En el punto anterior Había tres ubicaciones Entonces Por cada ubicación Ponen Primera ubicación Descripción Barra Segunda Barra Y tercera Entonces si se fijan Lo que sale ahí Es esto Que figura aquí abajo ¿Verdad? Y los iconos Las imágenes Bueno Tendrían que subirlas A la galería Multimedia Esto no lo voy a explicar Porque Se supone que han visto Mis otros vídeos Introductorios Si alguno tiene dudas Igual Obviamente puede dejar un comentario Pero tendrían que subir Las imágenes A la galería Multimedia Copiar la URL Y pegarla aquí Siempre Separando con una barra vertical Que esa barra Para los que no lo saben La hacen con Alt Gr Más El 1 ¿Si? Bien Hasta aquí Son todas las opciones Les voy a explicar Bueno Cómo hacer para que La página de contacto Se convierta En la página de contacto Porque eso si Lo tienen que saber Si me voy a añadir Nueva página Si ustedes cargaron Todos los datos Aquí Ubicación Su email Y todos los datos Que les pide Lo último que tienen que hacer Para que aparezca Una página de contacto Es cuando crean Si yo vengo acá Y creo la página Perdón Creo la página Contacto Contacto Lo que voy a hacer acá Es donde dice Plantilla Contacto No voy a cargar nada aquí Y ya me va a aparecer La página Con el mapa Y con el formulario ¿Si? Lo publico Y me aparecería Acordarse siempre Que tienen que añadir La página Al menú principal ¿Si? Hasta ahí Las opciones Básicas De avaga Para que puedan Empezar a trabajar Espero que les haya sido De utilidad Si tienen dudas O si consideran Que hay algo Que hay que agregar Al video tutorial Comentarlo Y lo vemos En un próximo video tutorial Recuerden Aquí abajo Pueden dejar un comentario Si el video Les fue de utilidad Un me gusta Nunca está de más Suscribirse al canal Porque los voy a perseguir Y si tienen dudas Un comentario Nada más Nos vemos en el próximo video tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!